Mirá, vos decís bien, en estos momentos en los países llamados del primer mundo, o sea, en los países centrales, la energía nuclear se está tratando de desechar. Francia, que es el principal país europeo en centrales nucleares, ha dejado ya, no sólo de construir, sino que está desmantelando las centrales que tiene, precisamente por los peligros que eso conlleva. Acá lo que tenemos es un nuevo cuento chino. Este negocio de Macri Beretinek, realizado en el último viaje a China, donde China le impone, le impone como parte de los créditos y de las inversiones estas dos centrales nucleares, una que va a estar, vamos a ver si el pueblo así lo decide, en nuestra zona. En principio, desde Izquierda a Frente por el Socialismo, rechazamos la posibilidad de que simplemente, por dos motivos, primero por los peligros que conlleva cuando hay, como vos decías, otras posibilidades de energía sustentables y que no tienen ningún peligro, y que en nuestra zona se podrían perfectamente, llevar adelante como la energía eólica. Pero por otro lado, creemos que tiene que haber una consulta vinculante, que sea el pueblo el que decida. Nosotros vamos a votar, obviamente, por el no a esta manera de llevar adelante este negocio, porque en realidad es un negocio. Si en definitiva después la consulta, el pueblo resuelve otra cosa, lo aceptaremos, porque acá es la zanahoria, la zanahoria y el garrote. Con el verso de que nos van a dar una cantidad de puestos de trabajo, que es pan para hoy, hambre para mañana, porque es lo que dura nada más la implementación de la obra, en lugar de hacer cosas más estructurales. La realidad, la realidad que nos lleva a tener una bomba de tiempo, como pasó en Fujiyama, en Fujiyama, perdón, como pasó en Chernobyl, que todavía se está pagando las consecuencias. Por eso decimos que haya consulta vinculante y que sea el pueblo el que decida sobre esta posibilidad de tener una planta nuclear. Por otro lado, en un lugar que es casi único en el mundo, como puede ser el Golfo y toda la zona costera. Entonces realmente nos parece que es una irresponsabilidad, tanto la del gobernador como la del presidente Macri, querer por la fuerza llevar adelante esta implementación de la planta nuclear. Aurelio, la provincia de Reunión tiene un déficit económico muy grande, ¿no? El tema de coparticipación, ¿cómo se articula ese reclamo? ¿Y qué propuesta tendría desde el socialismo en cuanto a ese reclamo que nos corresponde a los rionegrinos y que por allí el gobierno es como que está pidiendo por momentos dádivas? Nosotros estamos a favor no sólo de que se rediscuta la coparticipación para la provincia de Río Negro, sino para el conjunto del país. No puede ser que un país supuestamente federal, desde el punto de vista económico, sigue siendo totalmente unitario. Y lo resuelven en capital federal y en función de las necesidades e intereses básicamente de capital y provincia de Buenos Aires. Estos días han salido las cifras de la cantidad de dinero que en este año y medio ha recibido capital, que por otro lado es el distrito económicamente más rico, y sin embargo le siguen dando la mayor cantidad de dinero, lo mismo que Buenos Aires, ligado obviamente al gobierno de Vidal. Insisto, nosotros queremos que hay que rediscutir la coparticipación, que la Patagonia y de conjunto, la Patagonia y Río Negro en particular, merece una atención, no privilegiada, merece una atención en función de lo que se produce. Hidrocarburos, que lo utiliza todo el país, y otra serie de recursos que inclusive vienen desde afuera a llevárselos, como es toda la riqueza y tícola que está totalmente desaprovechada. Pero lo que sí queremos decir, que esos recursos tienen que ser discutidos a dónde van a ir, porque de nada sirve que vengan mayor coparticipación o mayores recursos y después terminan resolviéndolo en Viedma en todo caso. Nosotros decimos que los recursos tienen que ser discutidos de conjunto con la población, con los representantes de la población, para ver realmente cuáles son las obras de estructura que necesitamos, y que no pase como con el Plan Castelo, que entre gallos y medianoche terminaron ofreciéndole a algún intendente un kiosquito o una calecita, o un parque de diversiones para que los voten, en lugar de discutir seriamente cuáles son las necesidades de la provincia. No hay una sola obra de educación y salud en el Plan Castelo. Entonces nosotros queremos recursos, por supuesto, pero queremos discutirlo, los trabajadores y los sectores populares, a dónde van, a dónde se necesita. Entre otras cosas, por ejemplo, queremos discutir que se termine el gasoducto cordillerano, no puede ser que todavía estemos esperando, que se termine la famosa Ruta 23, yo llegué en el año 74 al Alto Valle, siglo pasado, todavía se está discutiendo, que se discuta seriamente el puerto de San Antonio, que podía ser uno de los principales puertos exportadores de la Patagonia, y sin embargo por los intereses de Bahía Blanca y por los negocios del gobierno, en lugar de potenciar el puerto de San Antonio, se sigue aceptando que se vaya para Bahía Blanca, entre otras tantas cosas. Y en el tema, en el cuento, los reembolsos patagónicos que han sido sacados, y el tema central también que usted tiene en el Alto Valle, como dice, fruticultura, son dos temas importantísimos para esta provincia. Los reembolsos, insistimos, lo mismo, creemos que tienen que estar nuevamente al orden del día. Lo que queremos discutir es a dónde van esos reembolsos, porque de nada sirve que los reembolsos terminen en el Pofrudo o San Formerio, si después terminan echando a sus trabajadores. Por eso insistimos tanto nosotros con esta mirada de clase, con esta mirada de los trabajadores. Que el dinero sea discutido de verdad entre la población, y no que resuelvan, en este caso en Viedma, como en otro caso en Capital Federal, entre algunos CEOs, empresarios, o como usted quiera llamarlo, en lugar de ver las necesidades que tiene de conjunto. Y la situación de la fruticultura nos parece que hay que rediscutir el perfil del Alto Valle, porque es lamentable pasar por la Ruta 22 y ver al costado las torres de petróleo. Entonces queremos discutir seriamente, o mantenemos, con todos los cambios que haya que hacer, o mantenemos el perfil de la fruticultura en el Valle, que es uno de los pocos del mundo, por otro lado, o aceptamos, no es nuestra posición, que aparezcan las torres de petróleo que no solo depredan el lugar, sino que a corto plazo después desaparecen. Aurelio, ahí está la Cámara. ¿Por qué el San Antoñense, el Glutencio Portuario, tiene que votar a la fórmula de Aurelio Vázquez para estos pasos? Porque nosotros entendemos que hay muchos candidatos, pero en realidad hay dos propuestas. La de los candidatos que han venido gobernando, tanto a nivel nacional y provincial, desde hace muchos años, y nos han llevado a la crisis que nos han llevado, o la de aquellos que pretendemos llevar la voz de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, para que se discutan los verdaderos problemas, no de los rionegrinos en general, sino lo del pueblo rionegrino trabajador. Nosotros no queremos discutir el problema de los empresarios. Para eso ya tienen a los Gati, a los Oria, a los Odarda, a los de Cambiemos. Nosotros queremos discutir y llevar los problemas que tiene el vecino del barrio, los problemas que tiene el trabajador, los problemas que tienen los docentes, los problemas que tienen los hospitalarios. En definitiva, los problemas que tiene la inmensa mayoría del pueblo que vive de su salario y pretendemos que estén representados en el Parlamento con sus necesidades, con sus derechos, y los llamamos a que vean las posibilidades de poder ayudarnos a pasar las pasos y así disputar seriamente en octubre que los trabajadores tengan voz en el Congreso. Gracias por ver el video.